¡Suscríbete al canal! 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 Sí, pero yo vi una imagen y un video que yo dije, pero Dios mío, pero ¿y qué fue lo que vino? Fue el Polo Norte al cuadrado que vino a... ¿Mira eso, mire? No, 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 son imágenes dantescas. ¿Eh? Hay una de un faro de un puerto que usted cree que es algo de una novela. ¿Y qué hace ese señor en la calle? Bueno, la verdad, don Freddy, es que los cambios climáticos están causando estragos. Así es. Están causando estragos. Yo creo que ahora el COP27, que usted comentó varias veces ese tema, le llamó mucho la atención, hizo varios comentarios. Pues yo creo que ciertamente hay que empezar a hacerle caso, porque generalmente esos encuentros son una especie de relaciones públicas. Como dijo el actual presidente de Colombia, yo creo que deben de dejar ya, deben de dejar de hacer relaciones públicas y que ciertamente deben hacer caso a los estudios que hacen los cientistas que están preocupados por el cambio climático para ver cómo se empieza realmente a aplicar política. Porque ese frío es anormal, don Freddy. Eso es anormal, ciertamente y justamente hoy hay un informe de un grupo de científicos asociado a uno de esos organismos de Naciones Unidas que da cuenta de que todo eso cambio extremo de clima, tanto cuando hace sequía como cuando hace abundancia de lluvia, este tipo de tormenta de nieve, son consecuencias del calentamiento global, producto de la agresión del hombre a la naturaleza. Mira, don Freddy, por ejemplo, yo no he viajado, no he estado, gracias a Dios, en ese frío, pero aquí en la República Dominicana yo puedo decir, sin miedo a equivocarme, que hacía mucho tiempo que no se sentía el frío que se sintió hace un par de semanas atrás aquí, pero que además el calor que experimentamos en los meses de agosto, julio, agosto, por ahí, yo tenía tiempo tampoco que veía un calor tan intenso como el que ahora. O sea, que incluso aquí en un país tropical donde los cambios de temperatura no se van a los extremos, sino que aquí generalmente hace calor, pero aquí sin embargo, tanto en verano como en invierno ha habido un calor como un frío anormal. Bueno, pues le cuento que eso de la tormenta en Estados Unidos ha dejado a mucho bosque abierto porque uno sabe que en invierno la temperatura ya baja, se produce a nevada, pero eso de esta temperatura, menos 50 grados, eso es un extremo. Eso es la mayor había habido en el Polo Norte. Exactamente. Mire, sobre el informe de hoy de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, hay novedades. Dice el informe que en los estudios realizados al agua del río, donde le llaman las posas en la sursa, las últimas investigaciones dicen que todavía la bacteria está presente en las aguas, pero que ya la persona no la están utilizando, sino que esos camiones, tanques que llenan los tinacos, la gente ya está aprendiendo a utilizar esa agua que ellos les... Se está educando. Se está educando para tomar, para cocinar, para hacer los oficios de la casa y para bañarse. Los jovencitos ya dejaron de bañarse en esas aguas contaminadas, se continúa con la higienización de la zona, la fumigación, pero la mala nueva es... Pero yo veo a una gente lavando ahí. Sí, pero esos son videos viejos. Ah, ok. Sí. Recuerden que la nueva y mala de la sursa es que hoy se descubrieron dos nuevos casos de... ¿Cólera? ...de cólera por la contaminación de las aguas. Son dos mujeres, una de 34 años y otra de 30, que las últimas seis pruebas que revelaron dudas, volvieron a hacerla y salieron esas dos personas ya contaminadas. Estaban... Tenían en cuarentena varios días y ya volvieron a su casa. Pero, ¿y qué tratamiento tratan, don Frecio? Porque usted me dijo que la vacuna no está. Sí, pero la vacuna es para prevenir y aquí no hay vacuna. Ok, no es de prevención. Pero después que a ti te detectan la diarrea y te someten a un control del medicamento, ya... Ok, se controla. Parece que sale medio caro, ¿eh? Sí, lo que no se puede es permitir que te dure dos o tres días porque en ese tiempo puede morir sin tratamiento. Ok. Pero esas son las novedades. Mira, don Freddy... Ojalá que Salud Pública, perdónenme. Sí. Ojalá que Salud Pública logre que el personal que está haciendo los trabajos allí en la Sursa no se vayan durante el fin de semana como hicieron con el fin de semana pasado. Porque especialmente lo que iba a preguntar, si no habrá... no se habrán infectado estos dos jóvenes producto del descuido que hubo 24 y 25. Ojalá que Salud Pública tenga pendiente eso a los fines de que el personal permanezca ahí durante los días 31 y día primero y no pase como el 24 y el 25. Que todo el personal que tiene que ver con la protección preventiva, el cinturón sanitario, se mantenga permanentemente y que las personas no puedan seguir así por la libre, sino con ese control de los hospitales, tomando el agua que no está contaminada, agua potable, a los fines de que en poco tiempo podamos controlar eso, aunque es un tanto difícil porque esos ríos contaminados se llevan un tiempo controlados. Sí, yo creo que lo importante es lograr el control sanitario, lograr la descontaminación del río, mantener los protocolos por un tiempo adecuado. Pero, don Freddy, especialmente es el control sanitario en la frontera. Porque hay que estar claro que eso ha llegado a la capital, pero es porque alguien pasó por ahí. Alguien del otro lado vino y provocó el contagio de este lado. Los primeros cuatro casos, recuerden que vinieron de Haití. Entonces, si nosotros, creo que a pesar del desliz del 24 y el 25, Salud Pública está haciendo un buen trabajo. Y estoy seguro que si continúa haciendo lo que está haciendo, vamos a controlar el contagio. Vamos a hacer desaparecer aquí en el centro de la ciudad la enfermedad. Pero, no vale de nada, hagamos lo que hagamos, si luego permitimos que en la frontera sigan entrando haitianos con cólera el país. Hay que tener mucho cuidado con eso. Así es, mire, el día informativo está marcado por el informe de la Junta Central Electoral sobre la aprobación del proyecto de ley electoral que hizo el Senado en dos lecturas consecutivas. Durante los días, lunes y martes, el Pleno de la Junta se reunió para ver y comparar las recomendaciones que ellos hicieron en el anteproyecto con lo que aprobó el Senado. Y ciertamente, ahí está el presidente de la Junta leyendo el documento ayer, donde la Junta se opone a varias modificaciones del Senado a la ley del régimen electoral. señala que, en lugar de reducirse los topes de gasto de campaña, se mantuvieron igual a como están instituidos en la ley vigente. Además de que tampoco se establece la obligación de presentar informes de gasto a cargo de las candidaturas ni sanciones a la violación de los topes y cumplimiento de presentación de informes de los partidos. Le hicieron caso omiso a lo que es el voto preferencial, que había que eliminarlo y no lo eliminaron. La Junta dice que se opone a varias modificaciones que realizó el Senado de la ley 1519 de reforma orgánica que sometió al Congreso Nacional en interés de darle herramienta nueva y fuerte al organismo. El documento de la Junta, leído ayer después de la reunión del Pleno, expresa su preocupación por aspectos medulares del sistema electoral que no fueron objeto de reforma tal como sugirió la Junta. Y yo pienso que hace muy bien la Junta en reclamar porque todavía hay tiempo de enmendarlo. Eso pasó a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados lo recibió, lo mandó inmediatamente a comisión. Ahora la Junta tiene que ser rápida y diligente y acercarse a la Cámara de Diputados y decirle, miren, no dejaron esto afuera, no dejaron esto, 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 esto y esto. O sea que ojalá que el presidente Román Jaque y su equipo se acerquen rápidamente a la Cámara de Diputados, hablen con Pacheco porque Pacheco es un político muy diligente y colaborador. Bueno, de por sí esa rueda de prensa que dieron el día de ayer, que encabezó el presidente de la Junta, es una manifestación de que van a actuar raudo y veloz. Pero, don Freddy, todos sabemos que la Junta General Electoral en este año 2022 ha estado quejándose precisamente del inicio de una campaña electoral violatoria de la ley a destiempo. Sí, sí. Empecemos por ahí. Hay un recorte de un 57% del presupuesto de la Junta General Electoral en el presupuesto del año que viene, lo cual también es un golpe terrible para la Junta General Electoral y para la posibilidad de montar un proceso transparente, eficiente, legítimo y que augure la legitimidad del proceso, la legalidad del proceso. Pero aparte de eso, don Freddy, tal y como usted leyó, mire, si usted no permite, si la ley no establece que la Junta tenga la facultad de supervisar, vigilar, fiscalizar los fondos, primero el tope extremadamente alto, que es lo que obliga a que entre la corrupción al proceso electoral, a que los políticos tengan que deberle a los empresarios, a que tengan que acudir al narcotráfico para poder financiar la campaña, que es más larga de la cuenta y ya de por sí la iniciaron, pero además que es extremadamente cara. Si no puede supervisar, el tope. Pero además no hay sanciones. Pero ¿y de qué sirve una ley? Vamos a suponer que comprascan en todo a la Junta General Electoral, menos en que tienen la capacidad de sancionar al que viole la ley. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve eso? Eso no sirve de nada. Miren, mire, don Freddy, yo me imagino que especialmente la clase media, la clase media, está altamente decepcionada con el PRM. No voy ni siquiera a Luis Abinader, que fue el portavoz y el vocero como candidato de la presidencia de todo lo que supuestamente iba a cambiar el PRM y todo lo que iba a ser supuestamente bien. Con el PRM, partido PRM, que se expresa básicamente en las ejecutorias de sus funcionarios, en las decisiones que toma el Poder Ejecutivo y en las decisiones legislativas de sus congresistas, de sus legisladores. Si esa ley se aprobó, ese mamotreto, ese defensa jurídico se aprobó, fue porque el PRM lo quiso, porque tiene mayoría absoluta en el Senado. Entonces, esa es la concepción político-electoral que tiene, o jurídico-electoral, que tiene el PRM sobre la cual hay que debe de regir y administrar el proceso, un disparate para que se viole todo y para que la corrupción impere en el proceso electoral. Yo espero, yo espero que la Cámara de Diputados esté con la actitud de enmendar esos errores imperdonables que cometió el Senado. Y yo quiero pensar, no lo creo, pero me voy a engañar, que el Presidente de la República no sabe de eso. Me voy a engañar, voy a decir que no, que él no sabe, no lo creo, pero me voy a engañar. Él no lo sabe. Porque yo no, en un país presidencialista como el nuestro, no es verdad que el Senado, la Cámara de Diputados, el Congreso toma una decisión tan trascendente para la vida democrática e institucional de la República Dominicana sin la consulta y el agrado del Presidente de la República. Entonces, a mí me dice que el Presidente de la República eso es lo que él quiere para hacer lo que quiera. Incluso, todavía yo no he visto, yo no he visto todavía que hay una respuesta contra las declaraciones que hizo Máximo Castillo Salas. No hay una respuesta de la acusación que él hizo gravísima. Por una forma de empezar a disipar las dudas es precisamente no permitiendo que la ley que permite que el narcotráfico entre a los procesos electorales, a las campañas electorales y a la vida partidaria la define la ley del partido político y la ley electoral. Entonces, hagan una ley decente para que la gente empiece a creer en ustedes. Yo insisto, creo, creo que los, que los, los, la clase media debe estar muy triste y decepcionada con lo que está viendo. Así es. Señores, tenemos que detenernos a hacer la pausa a ver los comerciales. Regresamos. No se lo vayan.